Carla Tarazona asegura que sí respetó su amistad con Metiche y nunca se burló de las situaciones difíciles que pasó. Carla Tarazona usó unos minutos de su programa, Redente, para explicar las imágenes que se viralizaron de ella y Cristian Domínguez el pasado viernes en un gimnasio de Lima. Además, aprovechó para cuadrar a su ex amigo, Metiche, por deslizar que podría retomar su relación con el líder de la gran orquesta. Le voy a decir al señor Metiche o lo que quedó de nuestra amistad en algún momento, yo sí respeto a mis compañeros, yo sí me he portado como he tenido que portarme contigo cuando has pasado situaciones vergonzosas y traumáticas públicamente, dijo indignada la también locutora. Además, consideró que los comentarios de Kurt Villavicencio sobre su relación con Cristian Domínguez son una falta de respeto. Creo que tus expresiones del viernes son una gran falta de respeto, sobre todo si quieres llamar a lo que tuvimos alguna vez, amistad. Yo jamás me he jugado contigo con cosas que te han dolido, que te han hecho pasar vergüenza, yo jamás me he burlado de esas situaciones. Para mí este tema queda zanjado, sé feliz con tu programa y si eso te da rating, bien por ti, concluyó Carla Tarazona. Metiche le contesta a Carla Tarazona. La tarde de este lunes, Metiche decidió contestarle a Carla Tarazona y le recordó cómo la defendió cuando Cristian Domínguez le fue infiel con Isabel Acevedo. Yo no me he burlado de Carla Tarazona. ¿Cuántas veces la defendí de la infidelidad de Christian? ¿Recuerdas que me bajaron de un evento en Pucaypa porque Christian no quería que yo esté en el escenario y me sentí tan avergonzado que hasta me puse a llorar? Ya no se acuerda cuando me fui corriendo a buscar a Christian para encarlo y me dijo, infeliz, y me tiró la puerta. Le dije, infeliz pero no infiel. Ella dice que no la defiendo. Todo el Perú sabe las veces que me he enfrentado a Christian por el tema de Isabel Acevedo y lo seguiría haciendo. Me daría mucha pena perder la amistad con Carla Tarazona. Yo sí la considero una amiga, dijo Kurt Villavicencio.